Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Empezamos a hacerle seguimiento a la avenida Laureano Gómez o avenida Carrera Novena en agosto de 2022. El panorama entonces lucía esperanzador. En este video y con la autorización de mi amigo José de Volando en Drone, enlace a sus videos completos en la descripción, haré mención a un comunicado del IDU. Analizaremos la situación actual, avance de obra y finalizaremos con una breve nota de cierre. Comunicado IDU, febrero de 2022. Voy a hacer lectura textual de una nota de prensa. Otra obra de gran impacto para la movilidad del norte de la ciudad, más específicamente en la localidad de Usaquén, acaba de iniciar. Se trata de la construcción de la avenida Laureano Gómez, más conocida como avenida Novena, entre las calles 170 y 193, cuya finalización está proyectada para marzo de 2023. La obra contempla el desarrollo de la vía de 2.3 kilómetros de longitud, que incluye más de 23.000 metros cuadrados de espacio público y ciclorruta. Todo en conjunto permitirá una obra de desarrollo urbano que generará mejoras representativas en la movilidad de ese sector. El proyecto beneficiará a más de 1.000 ciudadanos y aproximadamente medio millón de habitantes de la zona de influencia directa, especialmente en los sectores, Colegio Lasalle, Urbanización Villas de Andalucía, San Antonio Norte Segundo Sector, Los Pinos, Tibavita, entre otros. Comillas. Esta obra tuvo una etapa de estudios y diseño larga, mientras se surtían las aprobaciones de las empresas de servicios públicos. En diciembre pasado se lograron todas las aprobaciones, para iniciar la fase de construcción en enero, y en febrero se empiezan a ver los movimientos de maquinaria para el inicio de este importante tramo, cierro comillas", señaló el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca. La inversión de esta obra, en lo que se refiere a ajustes a los estudios y diseños, además de la construcción, asciende a 90.000 millones. La ejecución de la obra estará a cargo de la Unión Temporal Murcom y la interventoría la ejercerá el Consorcio Consultores Urbanos, por un valor de más de 3.290 millones. En todo el desarrollo de la obra se calcula que generará alrededor de 498 empleos directos y 407 empleos indirectos, asociados a la construcción. Situación actual. El visor de proyecto nos dice que hoy la obra cuesta más de 114.000 millones y la interventoría casi 8.000 millones. Encuentro firmada con fecha 31 de julio de 2023, la modificación 12, y ese documento es otro documento digno de una novela. La última adición corresponde al 30 de diciembre del 2022 y comprende inclusión de seis precios no previstos y adición al contrato de obra por valor de más de 9.800 millones. Obras a cargo de la empresa de acueducto de Bogotá, colector Buenavista. La última modificación, la número 12, contempla la relación de 36 ítems no previstos, por ejemplo, el ítem número 24 es una cámara prefabricada tipo chimenea para el acueducto por más de 31 millones de pesos. La fecha esperada para la terminación del contrato es 2 de abril de 2024. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU agosto 21 de 2023, frente a un programado de 84.92%, han ejecutado 71.87%. Esto equivale a un atraso superior al 13%. Tienen en este momento 289 empleos, pero llegó a tener 355 empleados a inicios de 2023. Para entonces tenían un avance ligeramente superior al programado. Nota de cierre. Llevamos ahora 14 años, desde que esta obra se empezó a diseñar. Luego, el contrato de 2017 completó los diseños pendientes y está encargada de la construcción. Es evidente el poco personal en la obra y la desolación en muchas partes donde debería verse actividad. Todo parece indicar que no cumplirán la fecha estipulada para la entrega de abril de 2024. No nos queda más remedio que reportarlo si así sucede. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.